Ya, bájese Hola que tal gente pro de Youtube Esta vez solo vamos a avanzar un poco con el Ranger Pero pues tengo pensado varios videos que te pueden interesar Con los que puedes aprender alguna que otra cosilla Pero aquí es una limpieza sencilla el panomotor y los componentes Que como ven está un asco Principalmente lo que tenía era polvo Así que no fue nada complicado limpiarlo Que he limpiado motores con kilos de grasa Como el del bocho que incluso desmontamos para limpiarlo Pero este no era el caso Solamente pues polvo Lo que utilicé para lavarlo fue solamente jabón para trastes Que como está hecho por la grasa y cochambre que deja la comida También funcionan en estos casos Vertí una cantidad significativa en agua para que pudiera hacer espuma Y con una cosa de estas Especie de lavador No sé exactamente como llamarle Pues me puse a tallarle Les recuerdo que antes desconecté la batería Para que no hubiera corriente en los circuitos eléctricos Que de todas formas vienen muy bien protegidos Y difícilmente les entra agua En todo caso sin batería pues no pasa nada Solo tendrían que esperar un par de horas Para volverla a conectar Después de haber terminado con ese proceso Vamos a ver Vamos a ver Lo que hice después fue solamente hidratar las piezas plásticas Y al mismo tiempo protegerlas del desgaste Pues normalmente este tipo de hidratantes para plástico Vienen con esa protección Ya como pues toque final Algo muy fácil No utilicé ni desengrasante Ni ningún tipo de producto especial Solo es un poco de paciencia Ya que pues para algunos puede ser muy tedioso Pero pues los resultados fueron muy notables Pues pasó de esto A esto A esto A esto A esta Gracias por ver el video.